Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa, lo que ellas quieren y le recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live también el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Live, Facebook Live, Zona 3, déjame le digo, Zona 3 Noticias es donde usted nos puede sintonizar. Hoy está con nosotros Javier Carrasco y platicando del tema de la semana de lo mejor de mí, escogimos, quién sabe por qué, el don de la humildad, ¿cómo cree? Que es un don y fíjate que una de las, bueno primero muchas gracias. Muy buenos días. Que estés con nosotros. Y este, y he estado platicando acerca de los dones y que es algo que nosotros nacemos con ese don. Lo único es que necesitamos potenciarlo, ponerlo a trabajar, este. Descubrirlo. Descubrirlo para en determinadas situaciones echar mano de él, ¿no? Claro, es como una herramienta, como, lo que necesitamos es no buscarlo, sino habitarlo, tomar conciencia de que ya está en nosotros. Así es, así es. Todos los dones. Oye, y conoces a personas que dices, híjole, se me hace que este no llegó a la repartición de la humildad. Pues hola. Se me hace que no fue, hola. Por algo la escogimos los dos. Sí. ¿No? Sí, es un, este don de la humildad es uno muy difícil, porque al final el ser humano está ávido de tener la razón. Entonces cuando tú tienes la razón en algo, esa creencia, esa confusión de razón, pues la vas a defender con todo, ¿no? Y esa forma de defenderlo es siendo soberbio, ¿no? Que es la, cuando tú eres soberbio, lo que pasa es que te estás defendiendo, pues atraes un miedo atrás, interesante. Yo a la humildad, este, siempre la recuerdo mucho, cuando recuerdo al gran, gran maestro Sócrates. Entonces, cuando dijo la, de sus frases más importantes, yo solo sé que no sé nada. Y a la hora de que Platón explica todo lo que conllevaba esa frase, decía, lo que pasa es que entre más sé, más sé que no sé, decía Sócrates. Entonces, y así luego Alfonso o cualquier maestro nos dice, a ver, mira, hazte una prueba muy simple. A ver, de todo el conocimiento humano, ¿qué es de lo que más sabes? Así, de todo el conocimiento, de lo que más sabes tú. Ok, y de eso, que es de lo que más sabes tú, ¿qué tanto sabes? Ok, ahora imagínate todo lo que no conoces, del conocimiento humano. Entonces, hijo, el que se sienta soberbio con ese análisis, bueno, ya estamos en una disfunción muy alta. Pero luego somos soberbios hasta de la forma de interrelacionarnos, somos soberbios con los padres, soberbios con... ¿Por qué? Porque sí tenemos muchos distractores que nos dan parámetros de éxitos humanos, que dicen, es que, ¿cómo me vienes a decir tú qué hacer si yo soy millonario, no? ¿Cómo me vienes a decir tú si yo X? Y entonces la soberbia tiene muchos caminos, sí, muchos distractores, para que la humildad no aparezca, pues para dejar la humildad de lado, porque la humildad a veces la confundimos o el ego lo confunde como debilidad. Es que si soy humilde, soy débil. Si yo reconozco alguna deficiencia, algún punto débil, algún defecto, voy a mostrar una debilidad. Y cuando uno va, no sé, a cursos de ventas o a cursos de no sé qué, tienes que ser Juan Camané, entonces ese tipo de motivación invita, condiciona pues los pensamientos para que tú, entre más soberbio, más vendes, ¿no? Entre más soberbio te van a respetar, entre más soberbio, tú tan, tan. Entonces es un círculo vicioso que nos hace olvidarnos. Pues no obstante, antier, estaba en un grupo de desarrollo de conciencia, y ya ves cómo, tú que conoces casi toda mi historia, yo he elaborado mucho todo lo que yo viví con mi madre. Y pues luego entonces las proyecciones que he hecho con mis hijos y todo. Bueno, pues hay un tema muy elaborado y hay un tema muy... Pues antier descubro uno muy profundo, en donde digo, no puede ser que esto no lo había como identificado y sigo proyectando esa carencia del contacto afectivo que no recibí. Entonces, y yo siempre le digo a muchos, a mis consultantes o a mis amigos, cuando estamos en diálogo así profundo, es que así, y se los digo, y se los digo al público, es que nunca, el trabajo interno es un trabajo permanente, eterno e infinito. O sea, tú no puedes decir, esto ya lo superé. Sí, ya lo tengo bien manejado. Esto ya lo superé. No, hombre, o sea, has hecho atisbos, has crecido, te han llegado lapsus de luz, de brillantez, pero te dista mucho para que podamos decir, palomita, ¿no? O sea, sí, sí, vas palomeando temas, vas palomeando, vas quitándole capas, pues, a la cebolla, pero no hemos llegado a la esencia del espíritu. Y tenemos que ser humildes para reconocer eso. Sí, fíjate que a veces cuando escuchamos la palabra soberbia, inmediatamente se viene la imagen de una persona como muy sacalepunta, ¿no? Como muy acá. Pero a veces también no necesitas ser como prepotente ni como muy fanfarrón para ser una persona soberbia. Yo me doy cuenta que el simple hecho de no pedir ayuda, de no dejarte acompañar en, pues, es soberbia. Es soberbia. Es soberbia. Ese de decir, un tema importante que trae últimamente, eso de no querer depender de nadie. Yo no dependo de nadie. Es soberbia. Es soberbia, claro. Acuérdate que el ser humano es interdependiente de los demás. Nos identificamos gracias a ver a otro. Nos reconocemos como tales, pero no dependemos. Ni nadie depende de nosotros. Somos interdependientes. Entonces, pero esa creencia de que alguien depende de mí o esa creencia de que yo no dependo de nadie, es un acto de soberbia muy, muy, muy sutil y muy fuerte. Y otra, cuando pensamos que podemos dar ayuda al otro cuando ni siquiera nos las ha pedido. Y yo creo que ahí es donde hacemos un favor muy flaco. No nomás un favor muy flaco. Estamos dando desde la carencia. Así es. No desde la abundancia. Estamos dando desde el miedo y no desde el amor. Así es. Y eso, la defensa es soberbia. Yo que te di. Yo que hice esto. Yo que aquello. Y así me respondes. Es un acto de soberbia grandísimo. Sí, sí. Cuando tú ves la ingratitud de otro, cuando tú ves la indolencia de otro, es un acto de soberbia. Pero el acto, el acto de mayor soberbia que han tilado algunos maestros espirituales es cuando tú crees que humanamente en lo material ya no dependes ni de lo divino. Ajá. Esa es la soberbia más difícil de curar. Ajá. Más difícil de sacar porque eres necio. Sí. Porque eres este, lo que llamaríamos de una manera burda ateo. Ajá. Sí, porque, agárate que somos ateos gracias a Dios, ¿no? No, el que sí cree que lo divino no existe y nada más la materia. Es un nivel muy, 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 muy bajo de luz. Y luego entonces, en ese nivel, eres muy soberbio porque todo se va a quedar en esta vida. O sea, cuando te mueres se acabó todo, ¿no? Así. Entonces, ese es un acto de soberbia y muy interesante, muy fuerte, que sería el que habría que atacar. ¿Qué tanto tienes tú ese nivel? Ajá. ¿Hasta dónde con el poder? ¿Hasta dónde con el dinero? ¿Hasta dónde con alguna otra conducta compulsiva? Eres soberbio. ¿Por qué? ¿Por qué un alcohólico no sale de su alcoholismo? Pues porque es soberbio y dice que no es alcohólico, que toma lo que normalmente se debe tomar. Que cuando él quiere, puede dejar de tomar, no más que ahorita no quiere. No más que ahorita no quiere y yo no soy alcohólico, tomo media botella de tequila todos los días, pero, bueno. Dicen unos amigos que soy marihuana, pero, pues, híjole, para dos, tres churritos que fumo todos los días, yo creo que exageran. Y así te vas haciendo tú, llenando de tus razones para no observar que lo que estás atentando es contra esa humildad de siempre poder ser mejor. Y todos tenemos en mayor o menor grado, este, soberbia. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros. 33 18 80 76 41 es el WhatsApp. Líneas telefónicas 3122 42 00, 3122 42 66. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Yo lo tenemos aquí abierto para todos sus comentarios. Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy platicando acerca de la soberbia nos acompaña Javier Carrasco. y déjeme, le digo lo que tengo por aquí. Este, dice, buen día, es de hoy. Ay, muchas gracias, Alejandra, por tu post. Este, déjeme, veo, a ver qué más me traen por aquí. Ay, unas orquídeas muy preciosas. Y Mónica, ándale, encantada porque estás en cabina. Y por acá tenemos muchos whats, muchos whatsapp. Les tengo, a ver, me encanta cuando viene Javier. Pero ya estoy toda descalabrada con tanta pedrada. Rosa Isela te dice, excelente programa. Saludos a los dos. Una persona con obesidad es soberbia. ¿De qué manera se le puede ayudar al respecto? Bueno, lo que pasa es que no podemos generalizar. Todos tenemos los grandes riesgos, ¿no? Un riesgo que es este... Y además, la verdad es que todos estamos poniendo la atención en la soberbia, ¿no? Deberíamos poner la atención en la humildad. Pero todos tenemos el riesgo, el riesgo de la soberbia, el riesgo de la ira, el riesgo de la gula, el riesgo de todos. Entonces, la pregunta es el origen de ese riesgo central. Mucha gente le llama pecado capital, ¿no? La pereza, no sé, la envidia. Pero ese riesgo todos los tenemos, pero tiene un origen en un miedo muy profundo que cada quien es el único que lo puede experimentar o descubrir. Entonces, cuando nosotros no descubrimos el miedo que origina, en este caso, la soberbia, pues se puede convertir en gula, se puede convertir en otro riesgo central. Lo importante es, ahí sí, ya para darle una vinculación al tema, hay que ser lo suficientemente humildes para saber que si estoy en un nivel de obesidad, vamos, considerable, pues no es simplemente que así es mi genética y tengo una tendencia a engordar y estoy pues medio gordito y pues hago ejercicio. O estoy enferma de la tiroides, que les digo yo que siempre de la tragoides. Pero al final, o tienes cualquier disfunción orgánica, bueno, pues hay que ser humildes, lo suficientemente humildes para saber que yo estoy generando eso. Y que hay que ser lo suficientemente humildes para saber que no me doy cuenta que es y que tengo que escarbarle a mi inconsciente, tengo que escarbarle a mi memoria nula para saber qué miedo, de qué me defiendo para estar gordo, de qué me defiendo para ser soberbio, de qué me defiendo para ser envidioso o para tener pereza o ira. Entonces, esa humildad nace con una aceptación genuina de que necesito trabajar interiormente en mis miedos. Y cuando nosotros, regresando a como empezábamos el programa, nos damos cuenta que a mayor conocimiento obtengo de mí mismo, más sé que no sé, más sé que me hace falta un abismo, un universo de conocerme a mí mismo. Y por supuesto, pues tenemos escuelas para que nos ayuden a estructurar, porque me enfermo, que me ayuden a estructurar, porque me enojo. Sí, pues a todas han de aportarnos algo, pero a mayor conoces tu cuerpo, a mayor conoces tus emociones, mayor es tu humildad al saber todo lo que te hace falta saber. Mira, dice, a ver, terminación 0184, ¿es soberbia que te enoje, que no te quieran como tú quieres que alguien te quiera? ¿O que te quiera al menos de lo que tú quieres a alguien? ¿O quieres que te den en la misma manera que yo doy? Querida, sí. Y si no es soberbia, es mucha falta de humildad y mucho miedo, mucho miedo a no ser si el otro no me quiere. Sí. Bueno, pero te voy a decir, es que cuando yo digo, es que él no me quiere como yo quiero que me quiera, o yo doy más de lo que él me da, me estoy poniendo en un lugar de supremacía que es el principio de la soberbia. Como diría la canción, ¿cómo quieres que te quieras si tú nunca me has querido? No, sí, no, claro. No, estoy en un lugar de supremacía porque yo sí sé querer. Yo sí sé querer y tú no, ¿no? Y ahí es, yo te voy a decir algo, ¿eh? Tú quiere, si te quiere poquito mucho, tú quiere. Porque si estás queriendo desde la falta, desde la escasez, pues ahora sí hay que pedirle al niño Dios una llenadera porque no vamos a tener pareja que nos llene. Tú quiere. No me acuerdo si fue Gabriel García Márquez o Sergio Zinaí, una frase con la que termino el libro. Te amo, ¿acaso te incumbe? Ah, qué padre. No, Sergio no fue, ha de ser García Márquez. Te amo, ¿acaso te incumbe? Oye, ese es mi tema. Qué padre, sí, qué padre está. Dice, dos preguntas. Ay, están buenísimas esas preguntas, Javo. A ver, ¿en qué punto el orgullo sano se convierte en soberbia y qué diferencia existe entre ser arrogante y soberbio? Bueno, para mí arrogante y soberbio son como primos hermanos, se me hace como que va por ahí. Casi sinónimo. Sí, pero oye, esta es una excelente pregunta. Sí. ¿En qué punto el orgullo sano se convierte en soberbia? Tendríamos que definir qué noción tiene de orgullo sano, ¿no? El orgullo sano es el coraje y el orgullo sano es la valentía de hacer lo que tengo que hacer, de romper mis paradigmas, de romper mis creencias y abrirme unas nuevas. Esa es la valentía, si lo quiero comparar pues con el orgullo sano. Bueno, cuando el orgullo sano, porque para mí se llama como contradictorio, ¿no? Orgullo y sano. Se convierte en soberbia o el orgullo o el coraje, que es parte de la humildad, de que necesito un esfuerzo para hacer como el cuarto acuerdo, ¿no? Donde estés siempre es tu mejor esfuerzo, ese es el orgullo. Cuando se te olvida quién eres, cuando crees que eres un humano que nada más depende de lo material y del poder y del dinero o del sexo, entonces cuando tú pides, cuando tú dejas de ser y de ofrecerte como humano a los demás, ese orgullo deja de ser con ese calificativo de sano. Cuando tú ya pides, cuando tú ya exiges, cuando tú ya te pones en un altar arriba del otro, es cuando te vuelves arrogante. La arrogancia es una consecuencia de la soberbia, pero la humildad, entonces lo que tienes que hacer es, el orgullo se convierte en soberbia cuando deja de ser humilde, cuando deja de ser servicio genuino. Ahora, regresando del corte, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser servil. Claro. Porque a veces, precisamente por esta confusión en el concepto entre servil, dejamos de ser humildes, ¿no? Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y estamos transmitiendo en vivo, nada más que no lo encuentro, no lo encuentro para poderle platicar, poderle contestar. Sí, hombre. A ver, ahorita si viene alguien y me sopla, para poderle dar las gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Ahora, pasos para la soberbia. Cuéntamelo todo. Pasos. ¿Qué podríamos hacer para trabajar nosotros en ser más humildes? Primero decías tú, reconocer estas partes mías que yo tengo que crecer y decir, pues sí, aquí ando flacona, ¿no? Ok. Yo creo que el primer gran paso es el recordar que somos espíritu eterno e infinito. Y con esa noción de eternidad e infinitud, así es nuestro conocimiento posible. Ok. Entonces, el humano, si nosotros estamos en esta experiencia de ser humanos, cuando somos humanos, entonces vamos a ser forzosamente, hay un luego entonces, nos vamos a estar equivocando. Nos vamos a estar equivocando para poder desarrollar el regalo a lo que venimos para poder regresar, que es el perdón. Entonces, nosotros nos equivocamos y nos perdonamos para crecer. Ok. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que regresemos a ser eternos e infinitos. Entonces, si eso no te hace humilde, si tú ya crees que yo ya palomeé todo lo que tenía que palomear en mi vida, es la principal ceguera de la soberbia. Él decía Sócrates, el sabio es el que sabe que no sabe. Y el necio, ya ves que les decía necio a lo que yo digo de otra forma. Y el necio es el que cree que sabe. Ok. Con ese principio de Sócrates, podríamos resumir el camino, el primer paso y el único. O sea, vamos, ¿cuáles son los otros pasos? Pues recordar eso. Ajá. Recordar que no sabes. Ok. Recordar que no sé. Perdóname. Sí. Exactamente. Y la segunda es que la mayoría de las cosas que pensamos, la mayoría de las cosas que creemos y la mayoría de las cosas que proyectamos al exterior están en nuestro inconsciente, no en nuestro consciente. Entonces tenemos que reconocer que la gran mayoría de pensamientos y creencias las tenemos muy arraigadas en una memoria de la que no nos recordamos. Y la tercera es esa, cuando comprendemos que no hay nada que perdonar, que lo único que podemos perdonarnos es a nosotros mismos por no ser humildes. Ok. Y decíamos antes de salir a corte, Javier, que también era algo muy importante, que a veces cuando hablamos sobre la humildad, pensamos que es servilismo y pensamos que es permitir que otras personas bailen sobre de ti, abusen de ti y yo por humilde me tengo que quedar callada y no lejos, o sea, lejos de eso. No, la humildad es la más alta dignidad del humano porque se reconoce y porque sabe quién es verdaderamente. Entonces cuando tú eres servil, o sea, que confundes el servicio, que el servicio es dar lo que eres a los demás, todas las fuentes del amor incondicional las prodigas y no las pides. El servilismo es dar desde la carencia, el servilismo es humillarte, el servilismo es dejar de ser lo que eres para gustar, agradar o ser bienvenido o ser aprobado. Entonces tú confundes, entonces ahí insisto yo, yo no toda la falta de humildad la luego entonces soberbia. La falta de humildad hace que tengas otras actitudes funcionales de todo tipo. En este caso el servilismo, en este caso cualquier cosa, ¿no? Pero si confundimos la humildad con debilidad en algo, ¿no? La humildad es reconocimiento de quién eres y de que estás en una experiencia humana y todo lo que tienes que crecer interiormente es infinito y eterno. O humildad, ser pobre también. Ah, sí. ¿No? También este es otro concepto. Es que el imaginario colectivo que tenemos, el ego colectivo de la desvalorización, en si no sufro no amo, todas esas nociones que tenemos, que cada quien las hemos introyectado de una u otra forma. ¿Por qué? Porque vivimos al mismo reto todos. Cuando hablamos de un ego colectivo es porque todos venimos a ese reto, a romper ese paradigma. El que no lo rompe, bueno, pues el que no se atreve, yo no digo que lo liberes, te digo, es un imaginario del tamaño del hecho social de esa durca, o sea, ya existe antes de que nacieras. O sea, no es un, no es algo que depende de ti, o como humano. Como humano es cambiar la perspectiva de ese sistema cultural que tenemos y nos han educado y hemos introyectado cada quien en nuestro universo interno. Así que, sin confundir humildad con servilismo, humildad con pobreza, humildad con sometimiento, con aceptar cosas. Yo creo, y bueno, en el siguiente bloque, yo creo que cuando tú dices, bueno, tengo que aceptar, hay muchas cosas que nos cuesta mucho trabajo aceptar que tengo, o que soy, o que me comporto, muchas. Además, confundimos la aceptación con resignación. Ajá. Aceptar es celebrar, estoy viviendo esto para esto. No sé, asignar, bueno, pues ni modo, ¿no? No, no. No es un ni modo, es un, venga. Fíjate, Rosa Argentina tiene una definición de resignación padrísima que dice, resignación no es del ni modo, resignación es darle, reasignar, darle un nuevo significado a esto que nos está sucediendo en este momento, ¿no? Vamos a corte, quédese con nosotros, regresamos. Saludos, gracias por enseñarme este programa. Mira qué bueno que le gustó. Héctor Javier Dorantes, buen programa, muchas gracias. Lourdes Anaya, buenos días. Ángelica Paloma, buen día a todos. Una pregunta, ¿la soberbia y la humildad se heredan o se aprenden? No, todo es aprendido. Todo es aprendido. Cuando tú heredas algo, es un programa aprendido en un inconsciente mucho más antiguo, pero al final todo es aprendido. Ok. Este, alguien me manda, Manuel Noriega, oye, muchísimas gracias, Manuel, nada más que está un tanto largo para poderlo leer, pero me súper encantó, ¿eh, Manuel? Muchísimas gracias. Y no voy a decir el nombre, es una chica, dice, ¿es soberbia estar con dos hombres que te dicen que te aman y te vives confundida? Bueno. Contesta tú, por favor. Esos dos hombres, ¿es el papá y el hermano? No, no creo. No, bueno, es que ahí estamos confundidos. Toda interrelación personal tiene tres vertientes siempre. Polaridad, que es la atracción física, química, electromagnética. El amor y el proyecto de vida. Entonces tú tienes que ser genuino contigo mismo, contigo misma, para decir, pues polaridad tengo con muchas personas. El amor, pues el amor simplemente es, ¿no? Dijo Jesús que ames hasta tus enemigos. O sea, que te diga alguien que te ama, pues yo también le digo que la amo. No acabo de decir la frase, te amo acaso te incumbe. Entonces, eso es hacerte tú una idea de un proyecto de vida en donde tú no lo tienes claro, tu proyecto de vida. Entonces yo puedo amar a una persona porque es mi amigo. Yo puedo amar a una persona como mi pareja. Yo puedo amar a alguien como mi hijo. Porque yo hago un proyecto de emoción, sensación, emoción y pensamiento con alguien. Fusiono mi ser para poder estar con alguien. Pero pues sí, sí, si yo estoy en la sensación, si yo estoy en creerme más por, pues pueden ser dos o pueden ser tres o pueden ser cuatro. Otro, vamos, pues el hecho de que le digan te amo. Y a mí es como, ¿cómo le doy el poder a dos personas de mi claridad? No, de mi claridad y de mi... Porque me vivo confundida porque hay dos que me dicen que me aman. Y de mi paz, pues al final. Claro. Si tú tienes una interrelación personal de amistad, pues puede haber un amor muy intenso. Y no por eso tiene que haber nada más. Claro. Y puede haber polaridad y puede haber todo. Claro. Entonces, pero sí, ahí el cites es ser lo suficientemente humilde para saber que necesitamos claridad interna. Y esa claridad nada más se la puede dar ella misma. No preguntando. Claro, claro. Bueno, antes de que se me pase hoy su cumpleaños, es una muy amiga mía, por cierto. ¿Ah, sí? Hablando de una amistad bonita. Ajá. Es una amiga semióloga de la Ciudad de México, se llama Ilse. Pues no, no creo que me estoy escuchando, pero si no, le mando felicitar. Pues felicidades a Ilse. Y luego mira, aquí hay dos soberbias en el ring. Ay. Dos soberbias en el ring. Pues tú y yo. Dice, me encanta. Dice, ¿cómo le explico a una persona a la que estimo mucho lo que es la humildad? Los escucho, pero esta persona cree que humildad es pasar por encima de alguien. No reconoce cuando se equivoca. Es soberbio, orgulloso, vanidoso, rencoroso. Y no sé cómo hacerle entrar en razón a alguien así. Ahí es en donde está tu soberbia. Quiero participar por el CD. Muchas gracias, Patti. Ya estás participando. No, bueno. O sea, ¿y de dónde creo yo que tengo todo el derecho de sacar del error a la persona? De mi soberbia, lógico. Y vamos a otro espejo más contundente. Veo lo que puedo ver. Y lo que puedo ver, lo puedo ver porque está en mí. Veo lo que puedo ver y lo puedo ver porque está en mí, sí. Entonces veo la soberbia porque es algo que no lo he podido reconocer en mí. Y veo la soberbia en ti para poder verla en mí. Y luego me engancho, ¿no? Porque si la pudiera ver y decir, bueno. Pero, ¿qué me dice el ego? No, pero no reconozcas que eres soberbio. Entonces, ¿cómo defiendo el no ser soberbio? Tú eres la soberbia. Y cambia tú. Entonces, ¿eres soberbia por esto, por esto, por esto, por esto? Te culpo de mí soberbia a ti. Te responsabilizo. Bueno, solo para decirles que me súper encanta. Muchísimas gracias. Ya estás participando para el CD, Betty González. Y quiero participar para el CD. Ya estás participando. Nada más, mándanos tu nombre. Terminación 1758. Mándanos tu nombre. Siempre trato de escucharlos porque los temas son muy interesantes. Precisamente, ayer mi marido y yo estábamos hablando sobre la palabra humildad. Y él decía que no existe porque es una hipocresía de las personas. Y él afirmaba que no está mal ser como es él. Soberbio. Pues soberbio. No, bueno, pues está, bueno, la olla pal te palcate. No, bueno, dice, yo conteste que ciertamente hay personas que manipulan a las personas con la humildad para obtener algo. Ejemplo, dar dinero a la iglesia porque tienes buenos ingresos. Uf, la humildad se siente. Saludos. Muchas gracias, Eli, por tu comentario. Pues sí. Y luego nos dicen, soy Arturo Montoya. Por favor, Javier, no seas soberbio. Asiste al programa cuando menos un día de la semana. Felicidades a los dos. Muchas gracias, Arturo. Sí, sí, es soberbia. No, es, es, sabe, este, es que imagínese, con dos artistas en casa, pues el hombre, y luego su trabajo. Alguien tiene que trabajar, dices, ¿no, amigo? Sí. Eh, Felicidades por el programa, muchas gracias. Marcela Gutiérrez, muchas gracias, Marce, ya estás participando. Y ya, a ver, está muy bueno el programa porque ahora entiendo cuando mi esposo me decía que era muy soberbia y pues creo que era el mismo viéndose a mí. Mira, mira, mira tú. Qué padre le acomodamos, ¿verdad? Es bien interesante eso, sí. Sí, qué padre le acomodamos ahí. Es muy interesante cómo de veras no, no nos gusta meternos a nuestros miedos. Somos verdaderamente muy poco honestos con nosotros mismos porque nos da miedo enfrentar a nuestros miedos. Sí. Entonces siempre voltemos a ver a quién, a quién la hizo, pero menos yo. Chata, chata, agua. Sí, pero así, así, así nos pasa a todos. Sí. La verdad es que es nada más que estamos distraídos y sí, el otro es un buen poste para agarrarnos, ¿no? De los demás, entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias por el programa. Muchísimas gracias, Javo. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y mañana, en punto de las 11 de la mañana, hora del centro, aquí nos escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.